Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Si me ama Esa dama corazón Cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borrar las diferencias Y me ama Perdón Perdón ¿Qué pasa? ¿Doris que entras sin golpear? No, no Yo golpeé Pero no escuché nada Entonces entré Discúlpeme Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quería decirle que el señor Paco Ya está instalado en el cuarto de huéspedes ¿Algo más? También le dije que cualquier cosa me encontraba en la cocina Lo mismo le digo a usted Y bueno, discúlpeme ¿Algo más? Perdón Discúlpeme señorita No, no Por mí ningún problema Permiso Vaya, Doris ¿Qué personaje tu empleada Siempre entra así? No No, no Solamente cuando estoy besando a una mujer hermosa Sensual Y dulce ¿Puedo besarte otra vez? No A mí sola me pasa de ir a trabajar y encontrarme con esta mujer Sí, qué puntería, ¿no? Cada cinco minutos la llama Cinco minutos ¿No me dijiste que una sola vez escuchaste que la llamó? Por ahí la llamó esa sola vez En todo el día y por cuestiones de trabajo ¿Ya trabajando con él y no me dijiste nada? Ay, no Estoy suponiendo No, no, no No es por trabajo Yo estoy segura que no es por trabajo Si vos le hubieras visto la carita que puso ella cuando Cuando dijo Juan Ay, Juan No era por trabajo No sabés la bronca que tengo Por fin me lo saqué de encima Ay, sí La verdad que tenés una suerte bárbara Sí, claro que tengo una suerte bárbara Sacar que un tipo de encima que está acostándose con su madrastra Que cada musiquetita que escucha Que cada pollerita que se le pasa por encima ¿No es contundente lo que te estoy diciendo? Bueno, listo Yo no estoy de acuerdo Pero te lo querés olvidar Ok, olvídatelo Pero no me estés hablando de Juan y Juan y Juanita Ladrándome la cabeza todo el día, negra Todo el día no Todo el... Ah, no sé No sé Yo no voy a hablar Hablá vos con tu madre, ¿eh? Porque está loca ¿Por qué? Invitó a tu padre a la fiesta de Manu ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Lo invitó con Gutiérrez y con el bebé Un disparate Oh, bienvenido Hola Permiso Hola Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Permiso Le trajimos un regalo a Manuel Ah, bueno Después se lo das Lo voy a guardar Es un suéter Si no le peguen el talle lo pueden cambiar, Alisa Ah, bueno Ay, qué lindo que está Ay, bien Pero no está muy abrigado Ay, sí, capaz que lo envuelve como un matambre Pero es que me da miedo que tome frío Sí Sí, con Emilio siempre decimos Porque el problema puede llegar a ser Que esté demasiado abrigado Y transpire mucho, ¿no? Sí Hola No le digo Me parece una exageración ¿Qué tal? Buenas noches Hola, Basilio ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eugenia? Bien, muy bien Pero qué grande Sí, está enorme No sabía que había más invitados, ¿eh? Voy a guardar esto Sí ¿Les sirvo algo para tomar? ¿Quieren? Pónganse cómodos Sí, gracias, Basilio ¿Cómo se hace cómodo? Mira, lo único que falta es que diga Siempre hace como su cara O sea, callate, por favor Nunca pensé que el chino no fuera tan jodido ¿Viste? No se puede Bueno, ya vienen las chicas Sí, falta Manu, estamos todos Buenísimo ¡Qué lindo! Se va agrandando la familia ¡Ay, Belén! ¿Estás bueno? ¡Pero Belén! ¡Pero me soltás! ¿Me podés decir de una vez qué fue lo que viste ahí? ¿Vos te estuviste arreglando el auto? No, yo voy a arreglar el auto ¿Qué estupidez estás diciendo, Doris? Tenés un olor Tenés un olor así como grasa quemada O no sé Aceite, una cosa así quemado No sé ¿Vas a ver? ¿Tuviste con el tipo el otro día? ¿Tuviste con el mismo? ¿Me estás hablando de Juan? No te desconcentres, Doris, por Dios No te disperses ¡Hablame de Juan! ¿Qué pasó? Pará, pará Ahora te cuento Pará Sí Se me está quemando todo Bueno, esto te lo voy a contar Pero gratis te lo cuento, ¿eh? Te lo cuento gratis Porque sos mi hermanita del alma Porque creo que lo tenés que saber Dale ¡Dale! Bueno Mora ¿Está? ¿Mora acá? Sí Acá Juan Sí Ahora soy Juan, ¿no? Manito, manito Me encanta hacerla sufrir Ay, Augusto Me pones tan contenta Verla bien otra vez De buen semblante Ay, gracias querida Pero el saber que mi Rafael está vivo No sé Me hizo recobrar la alegría A mí también Lo que pasa es que Él no se acuerda mucho de mí Me pregunto si En algún momento Recordará la historia que tuvimos No, estoy seguro que sí Tené un poco de paciencia Claro Nena, vamos a comer ya Te quedás, ¿no? No, no Les agradezco un montón Me voy a ir a recostar No, no Tengo náuseas Tengo sueño Estás pálida vos, ¿eh? Y a lo mejor tenés baja presión Puede ser No te molesta Que no cene con ustedes, ¿no? No, no No hay problema Anda tranquila, Serena Bueno, ¿cómo andan tranquilos entonces? Bueno, querida Gracias Hasta luego Pobrecita El saber que Rafael está vivo Fue un golpe demasiado fuerte para ella Claro Sí Realmente, pobre ¿Comemos? Sí ¡Doris! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla mal el disco! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo! ¡La familia unida, eh! ¡Sí! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Gracias! ¡Un montón de regal en tu pieza! ¿En serio? ¿Qué me compraron? ¿De todo? A ver, de cómo estás, eh Feliz cumple, Manuel Feliz cumple Sí, ¿quién falta? Sí, Manuel Ah, no sé, no sé, no sé Voy a buscar más cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Manuel? ¡Ahí está! Feliz cumple Feliz cumple Muy bien, Tomás No sé si sabían el menino Bueno, ahora ¿Cómo que no? Bárbaro, y si te pasa Bueno, ¿para que me puedo pasar a lavar los manos? Sí, pasa ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Ya, menina No se te ocurra abrir la boca Porque te vas a arrepentir ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Y? ¿Encontraste el destapador? Sí, aquí está ¿No lo ves? Ay, bueno ¿Qué te pasa? Nada me pasa ¿Qué me va a pasar? Si vos estás de acuerdo, abuela Bueno, nosotros nos gustaría Que Paco se quede una temporada acá en casa Están pintando en la residencia Y mi abuelo es alérgico a la pintura Pero por supuesto De nada, Paco y yo somos amigos No necesita ningún permiso Para quedarse en mi casa El tiempo que quiera Y nos llevamos muy bien ¿No es cierto? Sí, ya lo creo que sí Estamos viendo algunas películas clásicas Claro Esta noche nos toca Casa Blanca Pero en blanco y negro Claro, nada de colores La copia nueva No me acuerdo de esa película Sí, abuela Vos la habrás visto seguramente Es hermosa Sí, es hermosa y muy romántica ¿Sí? Sí No me acuerdo ¿Cómo es el final? ¿En inglés o en castellano? Ah, en inglés Ah, en inglés Ah, en inglés Acá hace frío ¿Querés que te traiga una estufa Que tengo en mi cuarto? Como, estamos bien Estamos bien Gracias Bueno Alicia ¿Sí? Gracias por invitarnos Gracias por integrar a mi hijo con la familia Me hace muy bien eso Bueno, es lo menos que puedo hacer, ¿no? Después de todo, Asencito Es el hermanito menor de mis hijos Sí Ellos lo quieren, lo respetan Y vos sabés que yo con tal de ver feliz a mis hijos Hago cualquier cosa ¿Usted no me guarda rencor? Y sí Pero estoy tratando de superarlo Mira, yo pretendo ser feliz Y olvidar todo Te recomiendo que hagas lo mismo Eso intento ¿Qué pasa? Y Con Emilio no es fácil, ¿no? Ah, con Emilio Tienen problemas Yo creo que sí Bueno, ¿en qué pareja no aparecen los problemas? Sí Yo creo que Que Emilio está con otra mujer ¿Por qué decís eso? ¿Que lo viste con otra? No, pero lo sospecho Tiene una actitud muy rara No me registra No, no Bueno, no No te guíes por eso Emilio en cuanto se siente cómodo Seguro Ahí empieza a aparecer el verdadero Emilio Y de romántico no tiene nada Pero de ahí a que te esté engañando Es un palpito, Alicia Bueno, a mí me parece bien que estés atenta Pero sin exagerar No sé, a mí me parece que después de todo lo que pasó A Emilio no le deben quedar muchas ganas de hacer nada raro, ¿viste? Él te quiere Adora a su bebé Sí No, no sé Yo sí lo sé No te pongas mal Es que yo Yo podría hacer muchas cosas Yo soy policía, podría averiguar, podría investigarlo Pero no puedo Me siento superada por todo Yo lo sé Yo lo sé Porque yo pasé por esa experiencia Mirá, yo no te digo que lo voy a estar controlando, pero Voy a ver cómo se comporta Emilio Voy a estar atenta ¿Usted me diría Si sabe algo? Sí Yo te lo diría Yo haría lo que me hubiera gustado que vos hubieras hecho por mí Perdón Bueno Vamos a soplar las velitas, ¿eh? Ahí voy Me asustaste ¿Querés? No, no, gracias Estoy apuntando el vicio, hija Muy bien Muy bien Se extraña el patio, ¿no? Sí En realidad lo que extraño son las charlas que teníamos nosotros acá Lo extraño mucho Yo también, mucho ¿Las cosas con Eugen? Eh, qué sé yo, ahí Vean, qué sé yo No se la ve muy feliz Lo que pasa es que no soy un marido fácil, hija A veces lamento haber perdido a tu madre ¿No te parece un poco tarde para lamentarte por eso? No, bueno Nada, que tenés muchas cosas para ser feliz Epa ¿No es al revés? ¿El qué? Soy yo el que te tiene que dar consejo Escucha Bueno No sé, José Me parece que de ahora en adelante tenés que ser más desconfiada Si hubieras sabido que Tommy era el hijo de Carmela Te hubieras ahorrado muchas amarguras, ¿no? ¿Vos en algún momento pensaste que podrías llegar a ser una cosa así, siendo policía? No, la verdad Ahora, el chileno es increíble como nos mintió No, no es increíble Es inexplicable todo lo que hizo No puedo volver a confiar en él nunca más Nunca más Es terrible, es terrible ¿Y con Cane? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? ¿Lo ves? No Parte del pasado también Pero bueno Eso vino mal de entrada, ¿no? Qué sé yo Qué sé A veces me siento tan sola ¿Sola? ¿Sola? Vení, vení chiquita Sabes que siempre podés confiar en mí, ¿sabes? ¿Siempre? Siempre Vamos Bueno, abuela, yo la tengo que llevar a Mora Y me alegro que la hayas pasado bien Yo la pasé muy bien ¿Y vos? Yo también la pasé muy bien Sobre todo me pone muy contento verte así Papá está vivo Nos merecíamos un poco de paz, ¿no? Sí Y también un poco de amor, ¿no? ¿A qué te referís? Ay, vos lo sabés muy bien Me refiero a la nieta de Paco Ay, por Dios, cuando se miran Son tan chicas para todos lados ¿Te parece eso? Sí ¿Segura? Seguro A mí me parece muy bien Porque es una chica tan hermosa Inteligente, simpática Sí, a mí también me parece todo eso Pero vos tenés un amor, ¿no? ¿Quién, abuela? Josefina Josefina ¿Cuándo va a volver de las vacaciones? Josefina no va a volver de las vacaciones, abuela Ya no trabaja más acá Y nosotros dos ya no estamos más juntos Ay, ¿por qué no? Porque Josefina ya no cree más en mí No confía en mí Y contra eso no se puede hacer nada Bueno, me voy a llevar a Mora que me está esperando Buenas noches Buenas noches Chao ¿Qué pasó? ¡Quieto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Daniel está bien? ¿Está bien? Sí ¿Le diste a alguien? La estaba limpiando Déjala ahí No la toques más ¿Estás bien vos? Sí ¿Segura? ¿A dónde dio la bala? No sabes ¿Qué pasó? ¿Nunca te enseñaron a limpiar unos nueve milímetros? Sí No sé ¿Y? ¿No te lo das? Sí, pero no sé Estaba nerviosa Tranquila Tranquila, no pasó nada No llores, no llores ¿Sí? Lección número uno Tranquilidad Mucha tranquilidad Respira hondo Ahí está Muy bien Lección número dos ¿Querías que te explique? Primero le sacas el cargador ¿Eh? Es muy simple Y después la vuelves a armar Es muy fácil Mirá La vuelves a sacar Le ponés el seguro este otra vez Cargador Y listo ¿Entendiste? Danila ¿Entendiste lo que te dije? Sí, sí, sí Bien ¿Ya está? ¿O querés que te explique otra vez? Dale Antes de soplar Tenés que pedir los tres deseos Ah, verdad Tres deseos No es una criatura para pedir tres deseos Hace muchos años que dejó la salita a ver Ay, cortala, Emilio No importa Lo que pasa es que Emilio debe pensar que las personas grandes no tienen deseos Exacto Ah, que haces, es gracioso vos Bueno, che Es el momento Tengamos un cumpleaños en paz Que entonemos las voces Y vamos a ganar a pedir cumpleaños de una vez por todas Dale, dale, dale ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hola, ¿qué locura? Vine a saludar a Manu por aquí ¡Qué alegría verte! ¡Qué buena, Manu! Hola Mica Hola, Mica ¿Qué haces, Mica? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Gracias Veo que estás muy bien acompañada Sí Sí, con la familia completa, ¿viste? Sí Tu familia Va Esa no es parte de tu familia Micaela Maites, mi amiga Ya te lo dije mil veces No me vas a hacer una escena en mi cumpleaños, ¿no? No No, no, no No, discúlpame Perdóname, lo que pasa es que Nada, nunca pensé que me iba a encontrar con esto Digo, de interrumpir una fiesta No, 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 no interrumpís nada Quedate con nosotros Si estábamos por soplar las velitas No, 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 dejá No, te vine a saludar Me voy No me voy a quedar en un lugar que nadie me invitó Pasala, linda Chau Se fue por mi culpa, ¿no? No Dejá, yo la voy a buscar y le digo que venga a ser vos Maite, Maite Vos sos mi amiga Y tenés todo el derecho del mundo a estar acá porque te invité yo ¿Eh? Es mi cumpleaños No te vas a ir por un capricho de Micaela, ¿no? Gracias Te juro, necesito un abrazo terriblemente Eh, Manu Vení a apagar la velita Dale Dale, ché, apagá Que se están derritiendo Estuve toda la noche batiendo los huevos Ay, pero mirá si sos cara dura, ¿eh? Vamos rompiendo Vamos rompiendo Si no interrumpe una, no interrumpe otra A ver, a ver A ver Espera, 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 espera ¿Qué va a apagar la luz? No importa, seguimos una salchita Bueno Tía Bueno, entonces, ¿qué haces? Los platos, la salchita Bueno Hola, mi amor Yo también, te extraño Sí, hoy te fui a visitar Pero no me dejaron entrar Me dijeron que tenía la entrada prohibida Te juro Debe ser la perra de tu exnovia No, no creo, Yolanda Te juro que se me paran los pelos de punta Cuando me decís Yolanda con esa voz Tomate un taxi y venite para acá Mientras tanto yo bajo Hablo con alguno de los muchachos de seguridad Viste cómo son estas cosas, ¿no? Le tirás unos pesitos y te dejan pasar Ay, sí, me encantaría Pero es que no puedo, ¿sabés? Porque es el cumpleaños de mi sobrino Estuviste todo el día con tu sobrino Dale, venite para acá Que yo estoy solito Necesito mimos Bueno, está bien, está bien Si te querés quedar, quédate Yo me voy a buscar a alguna de las enfermeras Para que me haga un ratito de compañía No No llamás a nadie, ¿eh? Y no te mueves de ahí Que yo voy para allá Chao Tía Torta Ah, no No te enojas, pero es que me tengo que ir ¿Sabés? ¿A dónde? Me tengo que ir, pero yo te quiero tanto Pásala tan lindo Que sea el mejor día de tu vida Y la mejor Me voy Me tengo que ir a producir Chao Ah, para, para ¿A dónde vas vos? ¿Quién te llamó? ¿Por qué te vas así? El fantasma de la ópera No vengo a dormir, Alicia Ah, está cada día Loca Malos platos Sí, ya va ¿No vas a entrar? Estoy invitado ¿Y esto qué te dice? ¿Y esto qué te dice? ¿Que me quiero quedar o que me quiero ir? Juan 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 ¿Qué? Con esa chica Josefina, ¿qué pasó? Fue una historia muy importante en mi vida Pero bueno, quedó atrás ¿Y puedo saber por qué? Es que no, no, no hubo un motivo, Mora Fueron muchas las cosas que Que nos impidieron avanzar con esa relación Pero no quiero hablar de eso Estoy acá con vos Y quiero Quiero disfrutar este presente ¿Y cómo te lo imaginas? No tengo que imaginarme nada Lo tengo delante de mis ojos Bájame Bájame, bájame Bájame, por favor, bájame ¿Qué pasó, Mora? Nada Nada, nada No pasó nada No, nada, no ¿Te pasó algo? ¿Es evidente que te pasó algo? Eh, a lo mejor dije algo que te molestó No, quizás siento que vas muy rápido ¿Rápido? Vos me invitaste a pasar Yo pensé que querías compartir conmigo algo más que una charla Juan, yo con vos me siento muy relajada Y seguramente eso hizo, no sé, confundir las cosas No, Mora Yo siento que nosotros la pasamos bien juntos Vos a mí me gustás Yo me siento cómodo con vos Sí, yo también, pero No quiero avanzar más Discúlpame si mi actitud te hizo interpretar otra cosa Es que Te juro que no entiendo nada No sé qué pasó ¿Qué es lo que no entendés? Es que no sé qué pasó No quiero que pase nada más de lo que ya pasó Es tan difícil No, está bien, tranquila, Mora Tranquila Entiendo perfectamente que para Que pase algo entre dos personas Las dos personas en principio tienen que tener ganas Y vos no tenés ganas, está todo bien Yo no te voy a forzar a nada Todo bien Me parece que va a ser mejor que te vayas Sí Sí, yo lo creo Chao Juan Perdóname Chao Mi amor, ese pedazo de torta ponerlo en la heladera Ay, se olvidó el chupete, papá ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos? ¿Puedo decirle a alguien a buscar? No, no, deben tener otro Dejalo ahí que lo lleva mañana Manu a la comisaría ¿Sabés qué, ma? Todavía estoy sorprendida por quien viste a Eugenia Ah, pues lo hice por Manu, ¿no? Porque si no iba a ser el primer cumpleaños sin el padre y la madre juntos Aparte la vida fluye, mi amor Hay que aceptar los cambios Pensar que Basilio se está llevando la mejor joyita de la familia Y no puedo entender cómo papá está Pudo haber desperdiciado a una mujer como vos Y bueno, tu padre es así A la larga o a la corta Ruina o pierde todo lo que consigue ¿Qué me querés decir? Nada, nada Era una forma de decir No era una forma de decir Bueno, sí Dejá la cosa, por favor, ¿qué? No, es que Eugenia no anda nada bien Parece que tu padre volvió a las andadas ¿Cómo las andadas? ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, Alicia, yo me voy, ¿eh? Mañana acerca del mediodía pasó Ay, bueno, mi amor, muchas gracias por venir No, por favor Chao, gracias ¿Con quién? Sea la que sea que se la banque, ¿viste? Porque Gutiérrez no es como yo Que me quede llorando un mes entero Ella la descubre y le pega dos tiros Ay, no, 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 no Tengo tantas ganas de hacer esto Hombre Mi amor Vos sos tan lindo Bueno Tan perfecto Tan inteligente Tu plan es perfecto, vos sabés que me di cuenta Porque vos que culpa tenés Que te hayan dado por muerto El seguro no puede reclamarte absolutamente nada ¿No es cierto? Obvio, obvio, obvio Yo no tengo ninguna culpa De no haberme muerto Y de quedar amnésico Vos tenés la culpa de una sola cosa ¿De qué? Tenés la culpa de volverme loca, mi amor Me encanta, me encanta, me encanta Sos tan apasionada Sabés que te voy a extrañar cuando te vayas ¿Por qué? Si yo puedo agarrar mis valijas e instalarme en tu casa ¿Qué? Eso Que puedo ir a tu casa Escuchame una cosa Vos salís de acá Convalesciente A ver ¿Y quién te va a cuidar? Yo te voy a cuidar Porque me imagino que le habrás dicho A esa gata escuálida Que ahora tenés Una mujer de verdad al lado tuyo ¿No? 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 Ay, qué hacés, nena Estás acá viva la cafetera, Graciela Hacé algo útil y servíme un café, ¿querés? Ay, qué humor Mirá lo que hiciste Qué humor, nena ¿Qué te pasa? Juan, me pasa ¿Cómo puede ser que una vez que logro sacarme a Josefina del medio Aparece esta mora que lo tiene enganchado? No puede ser ¿Por qué no te sacás a ese pibe de la cabeza? ¿No ves que no te quiere ver ni en figurita, querida? No puedo, Doris No puedo, tanto pido Solo pido que me quiera Que me dé besos Quiero levantarme a la mañana Y tenerlo en la cama al lado mío Es mucho Comprate un labrador Que cumpliría la misma función Y no te hace renegar tanto ¿No es que no se puede hablar? ¿Para qué pierdo el tiempo hablando con vos? Hablas conmigo porque nadie te soporta Excepto el nabo de tu marido Que le tendrías que hacer un monumento a ese tipo Ves de estar metiéndole los cuernos Dime lo nombre, eso es estúpido Mirá, por culpa de él pasa todo esto ¿Qué desees? El tipo no sabe nada ¿Qué culpa? Mirá, si yo Si él no fuera mi marido Yo estaría libre Y Juan no me rechazaría Poné la mora arriba de Josefina Y no me llegan a los talones Soy demasiada mujer al lado de ellas Sí Olvidate porque Juan no sabe lo maravillosa que sos Es más, cree que sos un monstruo Convencete Convencete de que esta partida la perdiste Esta partida recién empieza Y yo tengo una bajo la manga ¿Qué vas a hacer? No te lo voy a contar a vos, Chumma, de cuarta Pero escúchame bien Si todo sale como yo, lo estoy pensando A Juan no le va a quedar otra que quedarse conmigo para siempre Yo no sé qué hubiese sido de mí si vos no me hubieses ayudado No, bueno Cualquiera en mi lugar hubiese hecho lo mismo No, no, cualquiera no La verdad es que todo el mundo me dio vuelta la cara Menos vos Yo creo que lo importante ahora es que vos estás con tu hijo ¿Cómo va eso? ¿Cómo están con Tommy? Muy bien Creando de a poquito el vínculo Madre-hijo Muy feliz Pero bueno, mi tranquilidad va a ser completa cuando Cuando se resulman las cosas legales con Franco Bueno, y no tenés que perder tiempo con eso Es que Franco tiene la La inteligencia de las malas personas Va a ser imposible para quitarte a tu hijo Lo sabés Es que yo no sé qué puedo hacer En principio tenés que tener una abogada Para que te halle sobre Eso es imposible Yo no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo nada Gracias a José estoy parando en su casa Pero unos días Mira Carmela, yo lo voy a llamar a A mi amigo César para Para que le hable con su abogada Y la ponga al tanto Es la persona que te sacó de la cárcel Yo creo que ella se puede ocupar de esto también ¿No? Ya está decidido No voy a volver con Manuel No vamos a volver más ¿Y cómo que no más así de pronto? ¿Qué pasó? No importa Ya está Dale, contame qué pasó ¿No podés contar? Fui al cumpleaños y Y lo vi En serio, hospital No, no, no importa ¿Tiene algo que ver con Maite? Sí Hola, Mica ¿Qué? Lo mío con Maite ya fue ¿Entendés? Ya está, ya pasó Si ella quiere estar ahora con Manu O con quien quiera estar, está bien Ojalá que sea feliz A mí lo que me importa ahora Es lo que te pasa a vos ¿Entendés eso? Sabés que te quiero, ¿no? Gracias ¿En serio? En serio Un beso Sí Me encanta Ay, no sé Tengo un lío en la cabeza Sabés que estoy muy confundida ahora, ¿o no? Sí, sí, sí Eh, perdóname No ¿Te gustó? ¿Qué? Digo, estuvo bueno Mira lo que me preguntás Sí, estuvo bueno ¿Qué querés que te diga eso? Dale, vamos Sí, querés que me digas ¿Y cómo van las cosas con el pianista prodigio? Van, qué sé yo Van Van, qué sé yo Van ¿Qué es eso? A ver Un test simple A Concretamos la pasión que nos une de la primera vez que nos vimos Por ejemplo B Y ahí andamos Andamos a ver, estamos en eso C Es un caos Estamos en el infierno C Totalmente C Ay, nena ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ayer estuvimos los dos acá juntos Él es un sol Él es un bombón Ay, pero me pasó lo que me viene pasando desde la peor noche de mi vida No puedo, Rey No puedo Bueno, pero Pero basta, nena Ya está, esto me aburre Me enoja Es más, no lo voy a permitir Mira cómo te brillan esos ojitos de una manera hermosa Ahora te vas a tener que arriesgar, ¿eh? Me encantaría Pero no puedo Mori ¿Me permitís que sea una bestia? Sos una bestia Así que decí lo que quieras Para mí el problema no No es la pierna El problema es el corazón No te abrís el amor Eso lo decís porque no sabés Lo difícil que es convivir todos los días con el infierno que hay en mi cabeza Está bien, no lo sé, pero No lo sé porque vos me demostraste que con una pierna se puede tener una vida perfectamente normal Así que no entiendo ahora por qué no podés ser el amor Porque antes se lo tendría que haber dicho y no pude Y bueno, ¿por qué no se lo dijiste ayer? Porque Juan me importa Me importa mucho Y no soportaría que él me rechace Ay, Rey Yo sufrí mucho Yo no quiero sufrir más ¿Sabés qué? A Danila no le veo mucho Un ya de guitarrero En cualquier momento va a matar a alguien si sigue así Ponerle balas de goma entonces Sí, claro Mejor perder un ojo que la vida, ¿no? Sí Lo que pasa es que esa chica viene de la cómoda Toda la... Nieta de alguien de la fuerza Hija de alguien de la fuerza Porta 3 Llévala el tiro federal y que aprende listo Ah, claro, está bien Sí, está bien Así termino yo como un héroe Me pega un cuetazo a mí Y todo pasa como caído en cumplimiento del deber, ¿no? Está bien Le ganó otra medalla Fue un chiste Calmate porque fue un chiste ¿Cómo te fue en el cumpleaños de Manu? Bien ¿Estuvo bien? ¿Estás listo? Sí Sí Yo la verdad que no lo entiendo, Molina Uff A ver No lo entiendo ¿Qué hizo la bestia? No, no hizo nada, no hizo nada Simplemente Me doy cuenta de la familia que tenía, ¿no? La mujer que tenía y... ¿Por qué perdió todo eso? ¿Por qué? Porque no lo perdió Ahora está con un bebé que es una dulzura Está con una mujer que es preciosa Y que es una mujer de 10 No te menosprecies No te menosprecies, Eugenia Es que no es que yo me menosprecio Es que yo veo la realidad, ¿viste? Alicia es un encanto Y vos Vos Es un encanto también Vos sos una mujer que... Atractiva Y que... Todos... No... No... No tenés que pensar así ¿Sabés? Ubicate en donde estás Sí No sé Anda... Anda a ver a Daniela A ver si todavía mata a Oliva Y vamos a estar en problemas No, si es así Me quedo 10 minutos Escucho ruidos No, no, no Pero ponete bien, ¿eh? Estoy... Yo estoy bien Yo ya sé que te dije Que si no lo perdonaba a Juan No iba a volver a hablar de él Si me lo nombraste una vez ¿Qué quiere decir? ¿Que cambiaste de opinión? No, no, no No cambié de opinión Lo que quiero decir Que por lo menos creo Sentir que estoy más abierta A su razonamiento Ahora, ¿vos creés Que yo lo puedo llegar a perdonar Habiendo visto esa foto? Sé sincera Yo creo que Juan Si bien admite Que ese hecho pasó Jura y recontra Jura que no se acuerda de nada Yo le creo Le creo, sí Porque nunca te mintió Porque siempre te respetó Entonces Si uno se imagina Lo que pasó Viendo esa foto Yo creo que él lo admitiría Y sí Porque no es un cobarde No, no, yo no estoy diciendo Que sea un cobarde Bueno, por otro lado La tenés a ella Que tiene unas ganas Pero unas ganas Que yo creo que hace cualquier cosa Contra quedarse con él Sí, en eso sí tenés razón Ah, bueno Anoche vi en la tele Una explicación muy razonable Que se le está dando a la gente Una droga Que hace que pierda Totalmente el control No se acuerda No, en serio Que no se acuerda De nada de lo que pasó No, no, no Yo sé lo que me estás queriendo decir ¿Vos decís que Serena Lo drogó a él Para llevarlo a la cama? Digo que es una explicación Posible De por qué Juan no se acuerda de nada Te juro Que me encantaría verlo De esa manera tan fácil Que lo estás viendo Pero no puedo Y bueno, date el gusto Sería una pena Que por una confusión Te pierdas el amor de tu vida No sé No sé Encontré los documentos de Carmel Y se los voy a devolver Bien Bien, Matador Bien Es la única manera De salir de este lío Y que salgan ganando los dos Está bien No, yo no quiero arreglar nada con ella Todo lo contrario Quiero vengarme Voy a hacer que me pague Hasta el último segundo Sin mi champion ¿Eh? ¿Y para qué me llamaste? Para que me eches una mano Para que me ayudes con algún contacto Carabinero de Chile Necesito que me inventen Un prontuario falso Algo así Que la declare como Peligrosa O inestable emocionalmente ¿Me entiendes? No, pará Pará No cuentes conmigo No cuentes conmigo Decante de joder Emilio Emilio Te estoy hablando Emilio Pero vos no te das cuenta Que si te sigo la corriente No vas a tener al nene Ni con un asistente social ¿Entendés eso? Bueno Ayúdame o canto ¿Qué te parece? Ah, vas a cantar ¿Y si no me ayudas? Escúchame, raterito de cuarta Vos no servís ni para mecánico, ¿entendés? Así que a mí no me amenaces ¿Está claro? ¿Está claro? Buen día Buen día Buen día Buen día Permiso Sí, sí, a ver Pasa, pasa Sí Hasta luego Hasta luego ¿Todo bien, socio? Sí, estoy muy bien En realidad un poco ocupado Pero, pero bien ¿Por qué haces así? ¿Te duele el cuello? No, no Dormí un poco mal Estoy Con algunos quilombos Pero bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con qué? Estás cansado Y te sentís solo Dos cosas que tienen solución ¿Ah, sí? ¿Epa? No, de verdad Te agradezco un montón Pero no No es el momento Pero no, ¿qué? ¿Estás rechazando mis caricias? Bueno, Carmela Acá tienes el teléfono De la abogada Mi amigo César Ya la llamó Ya la puso al tanto Así que Llamala Y ella seguramente Te va a asesorar muy bien Desde ya que Todos los gastos Corren por mi cuenta, ¿no? Gracias Muchas gracias No, no hay de qué De veras Ojalá que se haya todo muy bien Bueno Me voy No, Carmela Ay, me ganaste De mano Bueno Eh, pasa, Mora Permiso Adelante Muchísimas gracias No, Carmela Mucha suerte con lo tuyo Chao Qué sorpresa ¿Pasó algo? No, en verdad Vine a disculparme Por lo de anoche ¿Estás enojado? No No, no Es Qué sé yo Reconozco que fue un momento Un poco molesto Pero Ya está Tal vez Entendí mal las señales Y elegí el camino equivocado Prometo la próxima vez Ser más clara Con las señales Y colgarme un cartel Que diga Hoy solo quiero Una charla de amigos Yo no creo que vos Solamente quieras Una amistad conmigo Tenemos una charla pendiente ¿Te acordás? No terminaste De contarme Qué pasó Con tu accidente ¿Y esas flores? ¿Te gustan? Son del jardín De casa En esta época Estaba un poco frío Pero igual Se pone muy lindo Ahora cuando salgas De acá Vamos a A tomar el té En el jardín Vamos a charlar Te voy a cuidar Como cuando eras chiquito ¿Te acordás? Trato, trato Pero No puedo No puedo Bueno, bueno No importa Ya te vas a acordar Te vas a poner bien Cuando salgas Y vayas a la casa Y veas Lo linda que está Ah, está preciosa Yo no sé Pero Desde que supimos Que estabas viva Parece que se hubiera puesto Más luminosa Qué lindo Y decime ¿Quién está viviendo En la casa? Bueno, Juan Tu hijo Serena Tu mujer Nicanor Mi gato Y ahora vive Un amigo mío Se mudó ¿Amigo? ¿Qué amigo? Se llama Paco Sí Está fuera Esperándome Porque me acompañó Hasta acá ¿Querés conocerlo? ¿Eh? Lo llamo Váyase de acá ¿Qué? Fuera Fuera ¿Qué te pasa ahí? ¡Fuera! ¡Ay! ¡No! Pero si te pasa ¡Enfermeros! ¡No! Fuera Váyase de acá ¡Salga! ¡No la quiero ver! ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga de acá! ¡Fuera! Si uno se imagina lo que pasó Viendo esa foto Yo creo que él lo admitiría ¿Mm? Y sí Porque no es un cobarde Bueno Por otro lado La tenés a ella Que tiene unas ganas Sí, ya lo sé Pero unas ganas Que yo creo que hace cualquier cosa Contra quedarse con él Sí, en eso sí tenés razón Ah, bueno Ese Connie tiene razón Y tengo que volver a confiar en Juan Y eso se imagina No 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 No, no pares, no pares No, no, no pares No me estoy cuidando, para Yo sí me estoy cuidando, no te preocupes No pares, no pares Bueno, yo te compro el chocolate pero lo comes después de la cena, ¿eh? Bueno, ¿y qué me vas a preparar? Oh, milanesas con papas fritas, ¿te gusta? ¡Qué rico! Yo no quiero ser indiscreto pero recuerdo muy bien lo que vos me dijiste, tus palabras, mora Vos me dijiste que yo tenía que saber algo y que si no lo sabía iba a ser muy difícil Que nosotros dos vamos a estar juntos Y bueno, no sé, siento que... Que ayer estábamos a punto de pasar una noche maravillosa y algo pasó Pasó que quizás fuiste muy rápido Bueno, yo te pedí disculpas por eso Pero en realidad me parece que tiene que ver con esto que vos a mí no me decís Siento que... Que se hace todo, no sé si difícil pero por lo menos a mí me cuesta un poco entenderte Y yo quiero estar con vos Quiero que confíes en mí Yo trato de confiar en vos, Juan Pero hay cosas que no son fáciles de decir Bueno, yo lo que sé, mora, es que cuando estoy con vos me siento un hombre libre Perdón, no... No quería interrumpir, ahora los dejo que sigan charlando Serena ¿Pasó algo con mi papá? No, no, Rafael está bien, está todo muy bien ¿Y por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasó? Mejor voy a preparar un café ¿Les traigo? No, gracias Sí, ahí me gustaría tomar un café Gracias ¿Qué te pasa? Creo que estoy embarazada ¿Qué? Creo que estoy esperando un hijo tuyo, Juan ¿Qué? Gracias por ver el video.